Fue muy difícil porque eso fue en marzo del año 2020. Se vendrían después dos años de pandemia donde nunca más pude volver a ser lo único que sabía ser. ¿Te parece apropiado esa melodía para el momento? Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. ¿Te das cuenta? ¿Pusiste la canción no adecuada? ¿Cómo? Una alarma. ¿Tienen algo que hacer ahora? ¿Hay algún medicamento que tienen que ingerir? Por favor, háganlo entonces. Si hay un medicamento que ingerir, por favor. No. 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 Gracias.